Hemos visto en las ferias internacionales, o sea, Big Data es el tema y hace sentido de nuevo. No se puede tomar decisiones correctas sin la información adecuada y lo que estamos buscando. Harris, si te han dejado un turismo que está a los niveles pre-pandemia, quiere decir que el INGUA tiene posiblemente de los mejores presupuestos de la historia. Eso quiere decir que se puede utilizar de mejor manera para lograr mejores avances y esta sostenibilidad que estamos esperando. Entonces, de esa manera, muchas veces lo que se ha cuestionado es que se ha gastado en puras tonterías. Y ya Paulina lo puso hace un ratito, o sea, el encuentro que tuvimos terrible con la marca País, o sea, que pareciera ser que fue un negocio realmente de corrupción, que nadie nos explicamos. O sea, creo que si hubiéramos puesto un concurso de kindergarten, alguien hubiera sacado una marca más bonita, con mejores colores. O sea, ¿cómo esa responsabilidad que tú dices, asumirla para que realmente haya resultados con ese dinero con el que contribuimos los guatemaltecos y el turismo en general? Es una responsabilidad enorme y es algo que me guía todos los días, en eso pienso todos los días. El tema de marca País no es secreto, que ha generado, ha despertado muchas pasiones, hay muchas opiniones encontradas sobre el resultado de la marca, sobre el proceso y sobre lo que significa para mucha gente. Nosotros decidimos intentar construir sobre lo construido. No vamos a olvidar que tenemos muchas responsabilidades que cumplir este año, no me estoy refiriendo a que lo hacemos despacio porque somos lentos. Un internacional con USAID que tiene un programa muy específico para ayudar a las instituciones públicas a asegurar la transparencia y la probidad. Esa unidad técnica va a estar adentro del INGUAT, va a contar con las herramientas, la tecnología necesaria para poder ir rastreando todos los procesos que se dan ahí adentro. Entonces esperamos que al contar con ese tipo de recursos vamos a poder ir esclareciendo cosas que hay que esclarecer. En cuanto al gasto que se está realizando de Harris, muchas veces cuando hemos platicado con personas que tienen que ver con el sector turístico, nos platican acerca no solamente del flujo que viene de El Salvador, sino del turismo interno y cómo el turismo interno de veras ha sido esencial en los momentos más críticos como pospandemia, en los primeros días pospandemia lo único que podía pasar era el turismo interno y cómo también ese turismo interno genera este derrame sobre el sector turístico. Que no es difícil de vender a guatemalteco, le gusta viajar, le gusta conocer su país y el mensaje que estamos lanzando es que Guatemala está abierta para recibir a todos y para atender a todos. Estamos trabajando muy de la mano del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa, que es como multisectorial, está Gobernación, está Cenapreda, hay varias instituciones que han trabajado durante semanas ya para tener campamentos de seguridad, para tener planes de respuesta rápida en el caso de algún incidente y estamos listos. ¿Va a ser calor? ¿Un poco más de lo normal? ¿Será que va a haber calor? Sí. Y siguiendo con el tema de la Semana Santa, desde hace aproximadamente un mes, más o menos dos meses, el alcalde de La Antigua decidió hacer La Antigua peatonal, ¿no? Sí. No sé, algunos dicen que esto ha perjudicado un poco, por ejemplo, a los locales de La Antigua, que probablemente también ha generado menos turismo interno o internacional por las condiciones en las que se está dando. Pero, ¿cuál es la perspectiva de La Antigua acerca de estas medidas que se tomaron? ¿Son adecuadas? ¿Considera que de alguna manera han perjudicado un poco el turismo y también esos locales que viven de la compra? No dejar de pensar en eso, pero es cierto. Yo creo que ese primer fin de semana hubo mucha confusión porque no había suficiente información y a veces cuando no hay información hay mucha conjetura. Entonces, mucha gente se que empezó a correr la bola de que no se puede entrar. Sí, había colas larguísimas, nadie lo puede negar, pero yo creo, ya viéndolo desde esta perspectiva... ...de comunicación. Entendemos perfectamente el tema de la comunicación porque en eso estamos, ¿no? Pero también hay temas operativos y temas logísticos. El hecho de que no tengas un lugar cercano donde tomar un taxi o el bus. O sea, hay cosas que se pueden ir mejorando de manera importante. Yo me alegro mucho. De hecho, le había escrito al alcalde diciéndole, mira, por lo menos en Waze deberías ir a hacer un censo en donde están los estacionamientos para que la gente pueda llegar a un estacionamiento que no sea el municipal, sino el censo de estacionamientos públicos pertenecientes a personas privadas. Ya sacaron una aplicación para La Antigua. O sea, la gente rápido se está moviendo y eso es ingenio chapín que obviamente quiere decir que sí hay repercusiones. O sea, en este tema se ha acercado en Watt con el alcalde y decirle, mira, creemos que puede ser mejor. En otros lugares lo que hay son carritos eléctricos. Por ejemplo, en Belice tienes lugares donde lo único que tienes son carritos eléctricos, carros de golf. O sea, hay soluciones también logísticas y de operación para estos temas. Sí, y estamos apoyando. Hemos ofrecido nuestro apoyo desde el día uno. Ahorita en Semana Santa estamos apoyando con buses adicionales para que puedan mover a gente de los parqueos al centro, los puntos adentro del centro. Estamos ayudando con comunicación también, lanzando desde nuestras redes cómo está funcionando eso. Apoyamos la idea de la aplicación de La Antigua como Ciudad Inteligente, si no me equivoco, donde justamente uno se puede meter a la app y ver dónde hay parqueos disponibles. Entonces estamos dando todo el apoyo necesario. Creemos que es una iniciativa importante. Creemos que con el tiempo va a ir, va a ser algo mejor. Va a funcionar. O sea, mi opinión, la opinión del equipo es esa. Harris, en países como España, que usted está mencionando, Europa, al año reciben más o menos 90 millones de turistas. Sí. Sé que ahorita usted estuvo acompañando al presidente Bernardo Arevalo en una gira y que firmó un acuerdo con la línea aérea Iberia. Correcto. Entonces, no sé si nos puede contar un poquito más acerca de lo que se firmó, de lo que se platicó, cómo esto también contribuye a que vengan más turistas extranjeros a Guatemala. Sí, con Iberia. Iberia es un socio importante de Guatemala. Hay un vuelo diario de Madrid a Guatemala. Es un A300 que trae más de 200, 200 y tantos pasajeros. Y ahorita España es nuestra entrada, es la puerta de entrada a Europa. Entonces, es muy importante para nosotros. Y lo que hicimos con Iberia es algo que han hecho todos los países en América Latina, que son destinos de ellos, que es firmar un acuerdo de cooperación en mercadeo. Entonces, vamos a realizar esfuerzos conjuntos para realizar acciones muy puntuales de mercadeo en cinco mercados importantes para nosotros en Europa. España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. El tener acceso a eso nos abre las puertas a mucho más en el futuro. Hemos hablado con ellos de promocionar el cacao guatemalteco en los menús de los aviones. Como que algunas, hay como muchas medidas que parecen insignificantes, pero pueden ser muy importantes y que pueden hablar mucho del país y que nos hagan a nosotros oportunidades para comunicar de una manera diferente sobre Guatemala como destino. Este es un ejemplo. Otra cosa importante que logramos en España fue conseguir el apoyo de ONU Turismo, quien es la agencia de Naciones Unidas que vela por el turismo a nivel mundial. Ellos están ayudando a nivel técnico y ellos tienen un equipo técnico muy capaz para crear la guía de inversión de Guatemala. O sea, es una guía de inversión para gente en el ramo que quiere realizar inversiones en turismo en Guatemala. Y esta guía que ya se produjo para varios países es una biblia. Es una biblia de inversión que trae toda la data más actualizada, que trae hojas de ruta para navegar los sistemas acá. Ese proceso ya lo iniciamos. Es algo que se va a terminar de generar en dos, tres meses, que va a ser una herramienta muy importante para impulsar la inversión a largo plazo. Y así también con el gobierno español hablamos, estuve hablando con el secretario de Industria y Turismo, el ministro de Industria y Turismo y también con la Secretaría de Cooperación Española de España sobre justamente aprender de ellos. Ellos me decían, sí, nosotros teníamos más de 80 millones de turistas al año, pero en los años 70 no era así. Y me decían, nosotros tuvimos que cometer un montón de errores para llegar a este punto y estamos dispuestos a compartirles ese aprendizaje. Entonces vamos a realizar visitas técnicas, va a haber un apoyo técnico muy específico para que nosotros aprendamos de ellos y podamos, no sé si llegar a 80 millones, que sería bastante para un país como este. Es como peras con manzanas. Pero en proporción hay mucho que se puede hacer. Bueno, pero cuando tienes países que de veras reciben flujos impresionantes de turistas que están por encima de su población, eso, o sea, no necesariamente solo el país. Hay ciudades que reciben flujos muchísimo más. Bueno, la antigua sería un caso. Creo que reciben más visitantes que las personas que viven en el municipio. O sea, sí puede pasar y eso sí genera una riqueza para el lugar. Sí puede pasar, pero nosotros buscamos que el turismo sea, que sí sea el motor de desarrollo económico del país, pero que sea un turismo sostenible, que sea regenerador, que sea respetuoso del medio ambiente, respetuoso de las comunidades receptoras y que realmente refleje lo que quieren las comunidades. Entonces eso implica, nosotros queremos para finales de la gestión haber duplicado la cantidad de visitantes que llegan a Guatemala. Actualmente son un poco más de dos millones, queremos llegar a cuatro y queremos duplicar dos indicadores que son muy importantes. Actualmente el turista pernocta un promedio de cinco noches durante su estadía. Queremos incrementar eso a siete y queremos incrementar lo que gastan al día. Actualmente gastan 101 dólares y queremos que eso suba a 150 dólares al día. ¿Al día? Al día, sí. Harry, sí, yo creo que hay temas importantes porque tú hablaste al inicio acerca de la diferencia de edades en cuanto a cómo se consume. Yo creo que desde hace rato, o sea, los menores, yo lo platicaba alguna vez con un amigo, o sea, el problema es que nos hemos vuelto viejos y con más ganas de ser cómodos. Entonces, obviamente, cuando buscas comodidad, todo te sale más caro. Entonces, ¿cómo hacer para llegar de 100 a 150? Y también creo que hay un punto importante, ¿cómo lograr que lo hagan en estas comunidades del turismo comunitario? Porque si te vas a hospedar en la antigua, muy posiblemente te gasta más de eso, pero cuando vas a una comunidad donde hay poca infraestructura, ¿cómo hacer para lograr que quede algo más ahí? O sea, hay varias cosas que se pueden hacer y que se tienen que hacer. Número uno, trabajar con las comunidades y trabajar con otras herramientas que está implementando ese gobierno, por ejemplo, el de Rutas para el Bienestar, que es una serie de rutas que se van a construir que conectan a comunidades actualmente aisladas con arterias, digamos, más primarias o principales de comunicación para que ellos puedan sacar sus productos y estar más conectados. Nosotros podemos utilizar, aprovechar esas rutas para llevar turismo, pero lo que queremos hacer hablando con las comunidades, que ellos nos digan cómo quieren ser representados, que ellos nos digan qué necesitan para ser representados y apoyar desde el INGUAT para que se logre eso. Nosotros, ¿qué podemos hacer como ente rector del turismo? No, gestionar apoyos. Y por eso yo voy a todas las reuniones de gabinete. El presidente Arevalo me invitó a ir a todas las reuniones de gabinete para poder tener acceso a todos los ministerios que tienen que ver con la gestión o que podrían tener un impacto sobre el turismo. Comunicaciones, infraestructura y vivienda, gobernación, cancillería, cultura. Y al tener acceso a esos ministros y poder hablar de proyectos, ya nos da a nosotros una herramienta para llevar ese desarrollo a esas comunidades para desarrollar la infraestructura que va a traer ese tipo de visitantes. Ahora bien, ahorita en Alemania yo hablaba con muchos y los alemanes prefieren esa aventura. O sea, no necesariamente buscan el hotel de cinco estrellas. Por eso el Big Data y por eso la importancia del mercadeo digital que nos permita segmentar nuestros esfuerzos de venta y comunicación para llegar a entender muy bien lo que busca cada segmento y diseñar productos para cada uno de esos segmentos. Harris, mira, perdona, justamente alguien nos envía que en Instagram apenas tiene 63 mil seguidores. Entonces eso pues da una cierta preocupación. ¿Cómo vamos a llegar a esos otros dos millones con tan pocos seguidores? Hay una estrategia electrónica y una intención porque a veces no se espera solamente de los canales tradicionales como INGUAT, del gobierno de Guatemala, sino todas las comunicaciones de influencers, de otros medios alternativos de comunicación para llegar a muchas más personas que ya tienen canales que hoy por hoy están funcionando. Sí, llevamos dos meses y dos días en el poder. Dos meses y tres días en el poder. Y ya esos 60 mil son más de lo que había antes. Entonces, de nuevo, estamos construyendo sobre lo construido. Estamos reorganizando toda la estrategia de comunicación digital de INGUAT. Estamos integrando todas las plataformas. Nos estamos asegurando que las diferentes plataformas tengan una comunicación coherente entre sí. Lo que se comunica en X, antes Twitter, es diferente de lo que se comunica en Instagram. Son públicos diferentes, son segmentos diferentes, es un lenguaje diferente. Y todo eso lo estamos entendiendo y estamos ya tomando los pasos para ir incrementando ese número de seguidores. Mencionaste influencers. Los influencers son importantísimos, pero hay que saber cómo utilizarlos. Y hay que saber cómo escogerlos. Y hay que saber una cosa... Puede haber uno que tenga dos millones de followers, pero son esos, el tipo de followers, que van a ser el visitante potencial que va a venir a Guatemala y que va a gastar 0, 150 dólares al día que queremos o no. Todo eso, de nuevo, es data, es información. Tenemos que hacer el análisis cuidadoso, no lento, pero sí cuidadoso, para ir haciendo eso. Pero ya estamos tomando medidas para ir incrementando eso. ¿Jarri, cuáles son los principales atractivos turísticos que se van a promocionar en el INGUAT? No, porque a veces cuando hablamos de Guatemala, lo que generalmente la gente piensa es Tikal, Antigua, Amatitlán, y habrá alguno más. ¿Atitlán? Atitlán, perdón, no Amatitlán, pero ajá, cómo se me va a olvidar, ajá, pero bueno. Pero sí, generalmente son cuatro destinos, ¿no? Entonces, ¿qué otros destinos son los que ustedes buscan promover para que realmente la gente conozca más a fondo lo que hay en Guatemala? Pues nosotros, además de promover destinos específicos este año, queremos promover mucho el eje de gastronomía. Porque recientemente tres restaurantes guatemaltecos entraron a la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina. Eso nos da a nosotros una oportunidad enorme para poder empezar a promover a toda Guatemala como un destino gastronómico. Ahorita en Madrid logramos que Guatemala entrara a la red internacional de rutas del cacao, porque hay un segmento que le interesa mucho visitar países y comunidades y regiones de donde salen productos muy específicos, ingredientes muy específicos. El cacao es uno de esos. Entonces, al impulsar la gastronomía, estamos impulsando no solo Petén y Sololá y el Pacífico, sino que estamos impulsando a todo un país y dentro de ese eje podemos ir ofreciendo destinos muy específicos. Ese es el abordaje nuestro, es un poco más temático, más que específico en destinos. De hecho, Harris, una de las quejas que tienen algunos hoteleros en zonas que no son las mismas de siempre, porque están estas primarias, están las secundarias, como dijiste, la playa, Quetzaltenango, y algunas, pues obviamente, retaluleo con todo, retaluleo mágico, esta parte del irtra, pero también están todos los demás y que también recogen impuestos y hacen parte del presupuesto de INGUAT. ¿Cómo se está pensando en gastar ese presupuesto para ayudar a todos estos? Yo te pongo un ejemplo. Visitando El Salvador tienes estas rutas gastronómicas, la del café, tiene diferentes rutas. De hecho, yo intenté hacer, lo hicimos, pero ya no fue sostenible, una feria gastronómica en San Juan Zagatepeque. Que es, de veras, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, me interesaría saber. Cambió, podemos hablar después de eso, pero cambió el alcalde y se acabó. O sea, simplemente era una iniciativa. Sí, necesitaba un apoyo sostenible. Y fue muy interesante porque habían 20 personas con sus productos artesanales que lo estábamos haciendo cada mes. Bueno, eso es otro rollo, pero podríamos aprovechar esto, Ruta de las Flores, Ruta del Café, Ruta del Cacao. O sea, hay material. Y de hecho, en algún tiempo encontramos que habían rotulitos. Esta es la ruta de la biosfera, esta es la ruta mágica, pero no pasaba nada como integración. ¿Hay planes para hacer eso? Justamente hay que ser, el abordaje tiene que ser mucho más integral y hay que pensar a largo plazo. Hay que pensar sostenible. O sea, puedes poner un rótulo, pero si no se le da seguimiento, si no trabajas con la comunidad que está donde está el rótulo, no se va a lograr, no se va a lograr. Entonces, nuestro abordaje tiene que ser integral. Integral no solo del trabajo con las comunidades donde está el destino que estamos desarrollando, sino con las otras entidades públicas y privadas que pueden contribuir para hacer que esos destinos crezcan. Básicamente es eso. O sea, no es, para mí no es mayor ciencia. Es un trabajo técnico especializado, pero de nuevo, tiene que estar basado en la información y perdón que repita tanto, pero hay que entender muy bien qué quiere hacer uno antes de hacerlo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Sí, entre más impuestos hoteleros hay, más recursos tiene el INGUAD. Tenemos un presupuesto bastante sano este año. ¿De cuánto? No tengo el dato exacto. Está en el sistema de información pública, pero es un que nos va a permitir no solo dirigir mejor los esfuerzos de mercadeo, sino también empezar a pensar en cosas más grandes. Yo creo que para cambiar la narrativa sobre Guatemala en el extranjero, una de las grandes herramientas es traer eventos grandes a Guatemala. Y estamos hablando ya de dos para el año entrante, uno que tiene que ver con gastronomía y el otro que tiene que ver con realizar una feria de turismo dirigida a operadores de muy alto nivel que ya se ha realizado en varios puntos del mundo, que ya estamos trabajando con el sector turístico para atraer estas ferias. Son inversiones importantes, pero que realmente van a ayudar a posicionar a Guatemala donde debería estar posicionado para empezar a atraer más números de visitantes como lo ha hecho República Dominicana, como lo ha hecho Yucatán, como lo ha hecho Ecuador. Una parte yo creo que muy importante para el turismo es la parte de la seguridad, saber que estas personas que vienen del extranjero o incluso nosotros que viajamos dentro de Guatemala, saber que vamos a estar seguros es algo importante. ¿Qué se está haciendo desde el INGUAT para asegurar, valga la redundancia, la seguridad de estos turistas? Estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Gobernación. El Departamento de Asistencia del Turista Asistur adentro del INGUAT tiene una relación muy estrecha con Gobernación. Gobernación está incrementando el número de policías especializados en turismo. nosotros desde INGUAT vamos a estar apoyando ahí con cursos de sensibilización, de idioma, de lenguaje para que el policía que atiende al turista tenga las herramientas necesarias para dar una atención, la atención necesaria y para que el turista se sienta cómodo. Entonces, es un trabajo integral, pero también hay que ver, o sea, los índices de criminalidad y ustedes, los analistas, lo saben mejor que yo, están mejor que antes, están mejor que Costa Rica, ahorita, lo que hay que hacer es comunicar eso, la gente tiene, para que la gente esté segura, se tiene que sentir segura y eso es parte de la percepción. Y la percepción es muy importante también. La percepción es muy importante. Sí, tenemos, obviamente, ese es un enorme reto porque de repente pasan algunas cositas y ya nos generan ese miedo, además, la historia, como que, es que te han robado un celular, sí, pero tal vez fue hace 10 años, ¿no? O sea, no es fácil entender que hoy por hoy tal vez ya no está pasando igual y no estoy diciendo porque, bueno, acabamos de ver videos en la reforma donde habían robos de celulares. Entonces, ¿qué causa otra vez una crisis? Ese tema como que es esencial, Harris, no podemos, o sea, a veces podemos promocionar lo que sea, tú lo sabes muy bien, en mercadotecnia, el PR es más importante que la publicidad. O sea, generar ese, que la persona que viene a Guatemala salga de Guatemala hablando bien para que sea ese círculo virtuoso de la generación de turismo. eso es justamente lo que estamos buscando hacer y lograr eso implica, de nuevo, trabajar con varios sectores. El tema de la seguridad lo está atendiendo la gobernación, estamos, tenemos acceso ahí para escuchar, para ser escuchados, para buscar áreas en que podamos trabajar juntos. El área de comunicación es importantísima, hay que ser realista también, pero yo creo que hay que lanzar el mensaje que decías tú, digamos un incidente que ocurrió hace 10 años va a seguir teniendo repercusiones, entonces cuando se den incidentes así, porque se van a dar como se dan en Nueva York o en Madrid o en cualquier país del mundo, tenemos que poder reaccionar rápido para evitar que se conviertan en una crisis que mayor a lo que realmente era. Harry, ¿cuáles son estos indicadores clave que ustedes van a manejar para saber realmente si se está haciendo pues un buen trabajo al promocionar toda la parte del turismo? ¿Será por el número de personas que vienen al país, por el número de personas que están viajando internamente? ¿Cuáles son esos indicadores claves que ustedes van a manejar para saber el rendimiento de sus acciones? Sí, el número de personas que viajan al país es el indicador que se ha utilizado tradicionalmente, es muy importante, pero yo creo que ahora con las herramientas nuevas que vamos a tener vamos a poder distinguir muy bien entre el viajero que viene por X y B razón y el turista. Por ejemplo, ahorita la gran mayoría de visitantes que vienen a Guatemala vienen de El Salvador, o sea, entonces hay más turistas salvadoreños que de cualquier otro país. Entonces, mi pregunta es el turista salvadoreño que para nosotros es un mercado natural realmente refleja que son todos turistas o es gente que viene a hacer compras a Cayala o que viene a hacer qué sé yo. Entonces, yo creo que vamos a poder entender mucho mejor quiénes son y eso nos va a permitir dirigir mejor los esfuerzos. Pero sí, el número de visitantes, obviamente la recaudación y todo también es importante, pero el número de visitantes ahora con data más fina y con el lápiz, digamos, con la punta más fina para poder ir analizando mejor nos va a dar mejores herramientas para entender qué estamos haciendo. Nuestro país es de veras sorprendente. Tenemos un momento una montaña a la par en cuestión cuando las carreteras están bien, en cuestión de dos horas estamos en el mar. Tenemos de veras una belleza cultural, religiosa. El otro día hablábamos acerca de la cantidad de turismo que hay de diferentes, de gastronomía, de historia. Realmente no podemos quejarnos, aquí tenemos de todo. ¿Cómo podemos hacer para acercar cuando en otros países tienen una red de aeropuertos nacionales de una manera muy importante y que están a precios verdaderamente competitivos? Aquí se hace esfuerzo para acercar el Iltra, a veces tenemos el Iltra literalmente a ocho horas. O sea, es impresionante que eso esté así. O sea, ¿cómo podemos hacer para mejorar esta red? Belice nos gana horriblemente con estos pequeños aeropuertos con naves pequeñas. ¿Cómo podemos hacer para mejorar esto? Ahí estás en Huehué, de veras, Cobán, a cuestión de poderlo hacer de una forma rápida y fácil. La aviación nacional, la aviación doméstica está creciendo, está creciendo. Ahora creo que son dos vuelos al día a Huehué, antes no existía eso. Hay vuelos regulares a Puerto Barrios, a Flores Ni Hablar, Cobán, Reu, hay esfuerzos para ir mejorando los aeropuertos domésticos que actualmente los más de mayor importancia están en Huehué, en Cobán. Nosotros hemos hablado de buscar poder que haya vuelos directos de San Salvador a Flores, por ejemplo, de San Salvador a Reu, particularmente en épocas de cuando hay más afluencia, ir incrementando ese dinamismo dentro del sector. El tema de aviación, como habíamos comentado antes, es un tema de la aviación nacional, tiene que mejorar, hay muchos problemas que hay que ir resolviendo ahí, pero está en el radar nuestro para ir haciendo eso y mejorar la conectividad terrestre también. O sea, yo cuando no hay tráfico yo hago dos horas de Guatemala a Titlán y cuando hay tráfico hago cuatro para salir a San Lucas. Entonces, son problemas que son enormes y que tienen múltiples causas y la posibilidad de múltiples soluciones y hay que abordarlas desde un punto de vista holístico, multisectorial y a largo plazo. O sea, este gobierno va a iniciar la construcción de la primera línea del metro, eso va a ser una de las soluciones al problema del tráfico en la ciudad, no la única, pero va a ser una importante. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda está desentrampando muchos procesos que detuvieron las obras de carreteras que ya estaban en curso y que fueron detenidas. Hay un plan grande para invertir mucho en carreteras, este gobierno no busca invertir creo que ser mil kilómetros nuevos de carreteras en cuatro años, ese dato lo podemos confirmar. Pero sí hay... No está bien, pero lo importante es hacerlo, porque tenemos ocho años de que no pasa nada. Exactamente. Entonces, hay un gran esfuerzo por hacer cosas muy importantes. La solución no se va a dar en ni dos meses ni dos días, ni tres, ni un año, ni en cuatro, pero estamos trazando una ruta que nos deja pensar no a cuatro años, sino a veinte. Harry, la preocupación del sector a veces privado y de la ciudadanía, como lo comentábamos al inicio, pues es que el trabajo del INGUAT no es muy visible, ¿no? Pero ahora que hay una nueva administración del INGUAT, ¿qué le diría usted a esas personas que genuinamente se preocupan por el turismo en Guatemala? porque al final del día esos comercios o, pues sí, esos comercios que ellos administran pues se ven afectados por la cantidad de turistas que vienen al país. Entonces, ¿qué le diría a usted a esas personas que tal vez han sentido que el trabajo del INGUAT se ha quedado un poco, no sé si la palabra es rezagado, pero que tal vez no ha funcionado de la mejor manera? Pues yo los invitaría a seguir nuestras redes para subir esos sesenta mil que teníamos estar más en contacto con lo que estamos comunicando, estamos comunicando mucho más, tenemos un equipo de comunicación de primer nivel y estamos, y lo repito una vez más, soy comunicador, el abordaje mío es desde la comunicación y se está trabajando mucho para fortalecer eso, la comunicación interna adentro de la institución, la comunicación con el sector, con los diferentes subsectores, los hoteleros, los restauranteros, los operadores, estamos escuchando mucho, estamos nutriéndonos, escuchando quejas, escuchando sugerencias, estamos dando puntos de vista, yo mañana salgo a una visita a Petén porque quiero ir a escuchar, quiero escuchar a los hoteleros, quiero escuchar a los alcaldes, quiero escuchar a las comunidades de las concesiones forestales, todos tienen visiones muy diferentes y el trabajo mío y es algo que se me viene de manera muy fácil es escuchar, entonces tenemos que ir escuchando diferentes sectores y este viaje a Petén lo vamos a repetir en las próximas semanas a Sololá, a Huehué, a La Costa, Zacatepec, a todos lados para ir escuchando qué necesitan, qué esperan de nosotros, qué soluciones se ofrecen, qué productos tienen y para ir trabajando sobre la marcha con estos planes de comunicación. Uno de esos también retos u oportunidades que hay es el sector de los cruceros, de hecho, pues es impresionante ver cómo en algunas islitas que no tienen nada pueden llegar hasta 200 cruceros al año y cuando nosotros lo comparamos con nuestro país es de verdad triste, ¿verdad? o sea, se tiene una línea acerca de esta, tenemos no solamente la oportunidad de tenerlo con playas diferentes, a algunos no necesariamente les gustan pero otros se impresionan con nuestras playas y por el otro lado pues todo lo que está alrededor que es ese viajecito turístico que haces cuando llegas a un país y puedes alcanzar en pocas horas una cercanía. Sí, el segmento de cruceros es muy importante si no me equivoco en lo que va del año van más de 40 cruceros que han entrado ese número es inferior al que se daba antes y es un sector al que hay que darle más atención de hecho hay una feria importante en Miami que se llama Sea Trade a donde va hay una persona en Inguate encargada del segmento de cruceros y lo que tiene que ir a hablar ella ahí es obviamente tenemos que buscar que atraquen más barcos de Guatemala pero también tenemos que trabajar con las comunidades receptoras para que ofrezcan más productos por ejemplo los barcos que entran desde el Atlántico tradicionalmente los pasajeros de esos barcos se los llevan o a Tical o a Quirigua pero y estuve hablando con una diputada y saber el otro día sobre la necesidad de crear más oportunidades para que los operadores locales en el puerto también puedan ofrecer experiencias que de repente no implican tener que ir hasta Floreza vertical sino que puede haber turistas que solo quieren conocer la gastronomía del lugar entonces tenemos que trabajar a varios niveles para mejorar el producto que se le ofrece a esos pasajeros ahorita en promedio un crucero que atraca en Guatemala pasa entre 6 y 8 horas en el puerto ¿qué tenemos que hacer nosotros para convencer a los operadores de esos barcos para que pernocten? tiene que haber algo para que el turista el pasajero haga de noche eso implica desarrollar producto y eso implica escuchar a los que pueden ofrecer ese producto ayudarlos a gestionar esos productos a buscar el apoyo que necesitan para ir creando eso entonces es un abordaje que se tiene que hacer desde diversos sectores desde el empresarial desde el político para ir creando esas condiciones que permitan que más barcos puedan llegar a Guatemala en ambas costas bueno nos quedan pocos minutos yo te preguntaría ahora siempre hablando del turismo local está la semana santa a la vuelta y muchas personas no necesariamente quieren ir a pernoctar a otro lado o sea o sea simplemente quieren hacer turismo de un día o sea vas y vuelves hay un plan para comunicar esto hay lugares especiales hay de veras hay una cantidad de nuevos lugares que se han desarrollado se podrá encontrar una información específica acerca de este turismo de un día si en nuestras redes hablamos mucho digamos por ejemplo del área del corredor gastronómico de Tecpan que se ha puesto muy de moda que mucha gente va a Tecpan a desayunar a almorzar a pasar el día hay una cantidad enorme de productos que se pueden aprovechar ahí visitar Ixinche que queda bueno sin tener el tráfico pero digamos en condiciones ideales queda menos de dos horas de Guatemala es un lugar espectacular no sé si han ido recientemente pero Ixinche tiene una energía muy especial Ixinche luego desayunar o almorzar en Tecpan es un día digamos un viaje de día perfectamente viable y así como ese hay muchos que de nuevo en nuestras redes yo exploro Guatemala es el hashtag yo exploro Guatemala hay muchas opciones ahí que se pueden ir barajeando y visitar las procesiones en la ciudad de Guatemala son las más impresionantes bueno no voy a decir que son las más impresionantes porque las más impresionantes están en otro lado pero también son diferentes hay muchas impresionantes es un cuestión de gustos pero sí o sea la semana de la ciudad de Guatemala ofrece mucho tu mensaje final tenemos un minuto nada más crean en nosotros crean en Guatemala nosotros creemos en Guatemala por eso estamos acá creo que tenemos un gran producto para vender y le estamos echando absolutamente todas las ganas para lograr eso para lograr ese sueño de convertir al turismo en ese gran motor de desarrollo económico del país bueno pues muchísimas gracias Harris por haber estado con nosotros aquí en Canal Antigua yo sí creo Paulina que de veras este es un motor de desarrollo para el país esperamos de veras que se pueda desarrollar porque es una una fácil derrame para muchos sectores de la población que no tienen necesariamente acceso a un empleo formal como